¿Qué es la lectura de Melilla? Si un equipo coge 20 rebotos ofensivos es muy complicado conseguir una victoria. Luego nos ha costado entender, es verdad que ya hemos el partido preparado un poco con alfileres, pero no hemos hecho bien el plan de partido al principio, cosas que queríamos trabajar. Y bueno, pues yo contento en el sentido que el equipo, cuando Pedro estaba agarrado a la pista, hemos hecho cosas bien, pero sabemos que estamos trabajando mucho en el tema del rebote en los últimos meses y medio, estamos intentando solucionar que lo estamos haciendo bien, pero hoy sabíamos que era uno de los puntos clave y no hemos hecho mal. También hemos hecho mal, especialmente en el segundo cuarto. Nuestras situaciones de ataque les han permitido a ellos correr bien, donde son todos sus puntos fuertes. Y bueno, en definitiva, pues un partido que creo que hemos estado dentro, pero evidentemente dando tantas oportunidades a los rivales es complicado. Bueno, no. Pero sabíamos lo que iban a hacer, teníamos claro que iban a intentar. Bueno, yo creo que desde ahí hemos sacado ventajas, ¿no? Darco ha sido capaz de meter, hemos sido capaces de sacar el balón fuera y atacar. Bien, yo creo que ahí no. Estoy contento más con el trabajo que ha hecho Darco, ha sabido pasar el balón. Yo creo que en líneas generales en ese aspecto hemos estado bien, ¿no? Luego es verdad que hemos fallado algunas canastas muy fáciles cerca del aro. Pero bueno, yo creo que es determinante el tema del rebote. O sea, un equipo de las 20 oportunidades más es una diferencia muy amplia. Bueno, nos hemos puesto tres y ha habido una jugada, no sé, habrá que verla, es difícil de pitar. A mí me parecía que era un tapón legal y Pedro no ha pitado. Canasta, que quizás es canasta, que no estoy criticando, hay que verla. Pero bueno, que estamos ahí, a mí me pareció legal, estamos a tres puntos. Si es verdad que era legal, pues hubiéramos tenido posición para... Pero bueno, yo creo que es repetir, ¿no? Si tú permites a un equipo que te haga 26 asistencias, la mayoría asistencias a jugadores cerca del aro, y le permites a un equipo que te coja 20 rotos defensivos, es que es muy complicado. Es que yo creo que tiene mucho método que los jugadores hayan conseguido estar en partido con esta diferencia, ¿no? Pero bueno, hay que aprender y sabemos que tenemos problemas ahora con lesiones y el equipo nuestro es muy pequeño, pero deberíamos haber hecho mejor ese aspecto.